Gracias. Gracias. Buenas tardes, voy a platicar un poquito sobre los conductores transparentes y recubrimientos superduros, que es lo que estamos haciendo actualmente en el laboratorio, que está el maestro de ciencias, José Luis Juan Ortega Cigal, hay un servidor. Evidentemente la idea es más que nada platicar de una manera muy amena, no voy a profundizar de manera fuerte, porque la idea es que ustedes más o menos tengan una idea, la idea es que ustedes más o menos tengan claro por dónde es lo que, o para qué sirve lo que estamos haciendo. Realmente son dos temas que no son excluyentes, pero son relativamente muy diferentes, y pues la idea es esa, ¿no? Platicarles un tanto qué estamos haciendo. Los conductores transparentes voy a abordar primero, posteriormente voy a platicar un poquito de materiales superduros, y por último voy a platicar de los temas de trabajo que hacemos en equipo, la parte experimental del cuerpo académico al que pertenezco, que también somos cuatro experimentales, estamos colaborando, y no nomás hacemos los materiales, sino también los caracterizados. Bien, la idea también por otro lado es enfocarnos sobre estos dos tipos de materiales, sobre todo por la utilidad, y en algún momento tratar de visualizar cómo pueden llegar a ser importantes, o cómo podemos llegar a nosotros implementar estos materiales en la región. Bueno, las aplicaciones que tienen son muy abundantes, pero principalmente están enfocadas en dos áreas que son de fundamental importancia para este Estado. Una de las áreas es energía y la otra de las áreas es minería. En principio, bueno, ustedes ya saben que es un conductor eléctrico, un conductor eléctrico es aquel que puede conducir corriente eléctrica, una gran corriente eléctrica, que puede conducir a través de electrones, a través de huecos o iones positivos, o por ambos. Y ustedes generalmente conocen cuáles son los conductores más típicos, cobre, plata, oro, ahí podemos ver por algunos en este caso, por ejemplo, un asilo de cobre. Y está el caso extremo que son los superconductores, que todavía eso es otra área de gran importancia dentro de la física y que hay muchas cosas que hay que atender. De hecho, dentro del cuerpo académico al que pertenezco, la doctora Leticia Pérez es parte de su trabajo en realizar los superconductores, pero no es el afán de esta plática. Entonces, si voy a platicar de materiales conductores transparentes, el primer gran detalle es que primero debo de saber que es un conductor eléctrico, y el segundo es que es un material transparente. Generalmente nosotros entendemos a los materiales transparentes aquellos que permiten el paso de la luz sin absorberla o sin reflejarla. Pero en todo caso, hay que también entender qué región de la luz nos interesa, porque a lo mejor nosotros no vemos el infrarrojo, bueno, no vemos el infrarrojo y no nos interesa si algunos materiales son transparentes o no desde la perspectiva de lo que podemos ver del otro lado de ese mismo material. Entonces, los conductores transparentes tienen esta gran cualidad, conducen eléctricamente, no son opacos como lo son el cobre, el hierro, el aluminio, el oro, etc., pero no son metálicos. Entonces, generalmente los conductores transparentes van a ser óxidos, como los que, de los que están hechos los vidrios de sus coches, las ventanas de sus casas, son así. Los vidrios de los coches y las ventanas de las casas normalmente son aislantes, es decir, no conducen nada, o casi nada, porque idealmente ustedes saben que no existe nada, eso es decir. Bien, en este caso son óxidos que sí conducen. Bien, para poder entender esto, entonces debemos entender cuáles son los procesos eléctricos que pasan en un material y generalmente los materiales que son óxidos sean utilizados precisamente porque no conducen como resistencias o dentro de capacitores para poder hacer uso de eso, constante dieléctrica, etc. Pero desde la perspectiva de los óxidos, como conductores generalmente no los manejamos. Los conductores transparentes en la realidad no son conductores desde la perspectiva de un cable, son generalmente semiconductores. ¿Qué es un semiconductor? Bueno, aquí me hubiera gustado agregar una, ¿cómo se llama? Lo que es la idea del ancho de banda prohibida, pero un semiconductor solamente conduce bajo ciertas circunstancias. Si uno le aplica la suficiente energía, ya sea a través de luz, o haciendo que de repente los electrones brinquen desde un estado en el que están amarrados y salten a un estado en el que el semiconductor pueda conducir. Entonces, la idea de estos materiales es que generalmente son semiconductores y se utilizan normalmente para otras cosas. Entonces, ¿qué los hace ser que estos materiales conduzcan? Si son semiconductores, más, algunos incluso llegan a ser, se llegaron a considerar en su momento como aislantes. Lo que hacen es, le empiezan a meter dopantes. Si por ejemplo tenemos un óxido, vamos a pensar, óxido de 5, que es el más pequeño que usamos nosotros, le metemos una cantidad muy pequeña, porcentualmente hablando del orden del 5% o 7% de plata, ese material va a empezar, la plata va a empezar a ayudarle a que conduzca. Obviamente hay que aplicar un campo eléctrico o hay que meter por ahí luz. Bien, la idea de estos semiconductores, que ya les decimos nosotros, conductores transparentes, estrictamente, no lo son, no son conductores estrictamente. La idea de estos conductores transparentes es ver para qué nos pueden servir. Y una de las grandes cosas para las que les pueden servir, generalmente son para pantallas de display. Por ejemplo, este, bueno, aquí estoy mostrando dos aplicaciones, en donde, en esta, perdón, en esta parte, a ustedes un coche le pueden meter, no sé si han visto las líneas, que les ponen atrás a los coches, para que cuando le aprietan un botoncito se caliente, y se evapore el agua. Bien, obviamente muchas veces queda la línea marcada, y de todos modos no se ve nada. Entonces lo que ustedes preferían sería que, toda la parte de atrás, toda la, ¿cómo le llaman? La luna, esta, quedara, al momento de aplicar el botoncito, se empezara a evaporar de todas partes el agua. Y si ustedes le meten todo lleno de líneas, de esos conductores que le ponen, no van a ver absolutamente nada. Entonces la idea del conductor transparente es que, precisamente, permita ver, dejar los que vean hacia atrás, y por otro lado, al meterle corriente, ustedes van a hacer que se caliente, y al calentarse, van a hacer que evapore el agua de esa región. Entonces, eso va a ocurrir tanto en esta parte, como en esta otra parte. Ustedes también cuando van manejando, ven el retrovisor, y lo que hace el retrovisor es estar lleno de agua, o lleno de alguna sustancia, y al momento de apretar, el botón correspondiente, para que empiece a pasar corriente eléctrica, empieza a evaporar algo de esa región. Bien, esa es la idea, por ejemplo en el caso de este tipo de aplicaciones, hay otras aplicaciones, por ejemplo, en pantallas, donde ustedes lo que hacen es, el conductor transparente les ayuda, mediante una, un, dijéramos, un toque de la pantalla, aquí puse, por ejemplo, la televisión, porque en este caso tenía, tenía esta diapositiva, pero otro ejemplo claro y típico, son estas cosas, estas cosas también funcionan con conductores transparentes, y precisamente la idea es que cuando ustedes hacen que se genere una carga, y se mueva esa carga dentro de la superficie, pueden por un lado ver lo que está emitiendo su celular, y por otro lado pueden hacer que hay una carga que se esté moviendo en la superficie. Donde realmente nos importa, esas otras aplicaciones son, dijéramos, alternativas, pero, una de las cosas donde realmente importa, la aplicación de este tipo de materiales, es en la parte de la industria energética. Ustedes conocen más o menos, cómo están construidas las celdas solares, en donde, cada uno de, ay, joder, ahí ustedes disculpen, pero estoy familiarizado con esto. Cada una de estas líneas, ayuda, primero, se procesa, llega la luz, se procesa dentro del, de la celda solar, y luego tiene que haber un colector que permita que los electrones procesados, o que los electrones que de alguna manera se sueltan, lleguen a una parte donde puedan conducirse, y entonces, le ponen todas estas líneas, para que por ahí se puedan mover. El problema es, que estas líneas, conforme ustedes, obviamente, esta parte a lo mejor no nos va, no vamos a poder colectar los electrones que se generaron para moverse por aquí. Entonces, tendríamos que meter otra línea aquí para poder colectar más electrones, y ya sí. El problema es que si nosotros cubrimos con este tipo de conductor normal, dijéramos aluminio, o plata, o cobre, o cualquier otro que fuera apropiado, generalmente, no generalmente, estos van a ser absorbentes de la luz. Entonces, lo que ustedes querían de convertir de luz que les llegara, se transforman en, en, ¿cómo se llama?, en electrones, o iones, que se pueden transportar a través de estas líneas, pues no va a ocurrir, a cubrirla toda de, de los materiales estos, del conductor normal. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Que en lugar de estos, haya una capa, perdón, una capa que precisamente, cubra toda la superficie, permita dejar, permita que pase la luz, y permita también recolectar la mayor cantidad de electrones posibles, o de portadores de carga posibles. Entonces, desde esta perspectiva, tener, en lugar de tener esta celda solar, con todas estas líneas, lo único que tendrían sería, esta misma celda solar, pero con una capa, delgada, de ese material que nosotros, en algún momento estamos trabajando, o, procesamos. Bien, ¿cómo son normalmente, o dónde va? Generalmente, lo que se genera, lo que se arma, es una estructura de este tipo. Hay un sustrato, donde uno pone las diferentes capas. En esta región, es donde ocurre, la transición, o la transformación, de energía eléctrica, perdón, de energía solar, a energía eléctrica, la liberación de electrones, y en esta, en esta capa, les muestro, ¿dónde está? En esta capa, es donde nosotros vamos a tener, como si fuera un contacto. ¿Vale? La capa de arriba, también tiene que ser, normalmente, tiene que ser una capa, que también proteja, y tiene que ser transparente, de preferencia, que tenga una cierta dureza, que sea resistente a rayaduras, etcétera, etcétera, y eso tiene que ver, con el otro tipo de material, que procesamos, que trabajamos. Bien, entonces, si la idea es esta, evidentemente, la idea de poder procesar, este, ¿por qué nosotros tenemos que trabajar, este tipo de materiales? Bueno, por el problema de la energía. En algún momento, ustedes ya lo saben, la energía, de alguna manera, se suministra a las ciudades, es energía a partir del petróleo, o del gas natural. Entonces, este, en su momento, la idea es empezar a generar, formas en las que esta energía, pueda ser, este, obtenida a partir de la luz, directamente, y de alguna manera, ser convertida, a, a través de celdas solares, que sean apropiadas, a energía, que puedan incluso alimentar edificios. La cuestión es que para esto, vamos a tener que tener materiales, que sean transparentes, y que puedan tener estas características, por un lado, de conducir, y por otro lado, de hacer las transición, de energía solar, a energía eléctrica. Entonces, algunos de los materiales, que se procesan actualmente, tienen esta propiedad, son semiconductores, que precisamente, pueden ser útiles, dentro del proceso de transición, nosotros no trabajamos en eso, pero si, y aparte, pueden, también en sus mismos materiales, ser útiles, para poder, para poder ser, utilizados, como conductor transparente. Entonces, en algún momento, esos materiales, pueden ser totalmente, transparentes, esas celdas, pueden ser totalmente, transparentes, y pueden ser útiles, en ventanas, como las que, tenemos, como los vidrios, que tenemos en nuestras ventanas. Bien, ¿es importante esto? Claro que sí. ¿Por qué es importante? Porque, las celdas solares, actualmente, las de mayor eficiencia, no pasan al 50% de, bueno, no pasan al 50% de eficiencia, de la energía solar, a la energía eléctrica. Y la idea es, tratar de avanzar, en ese sentido. Para poder tener eso, evidentemente, en algunos países, el problema que tienen, es que, la mayor parte de su día, es nublado, o la mayor parte del año, este, no tienen, de alguna manera, acceso a luz solar, o la luz solar, que tienen, realmente, es de baja intensidad, o es muy pobre. Y por eso, muestro, esta otra diapositiva, para que vean, la importancia que tiene, precisamente, el desarrollo, de celdas solares, sobre todo, en países como el nuestro. ¿Por qué en países como el nuestro? Porque nosotros, tenemos amplias regiones, donde podemos llegar a, implementar, como le llaman, granjas solares, donde podríamos, precisamente, tener, esta, esta energía, o esta forma de energía, como alternativa, a las energías, que normalmente, se vienen desarrollando. No quiero volver, me iba a hablar un poquito, acerca del petróleo, este, el petróleo, que ya no es nuestro, o que ya casi no es nuestro, y que de alguna manera, tenemos que ir pensando, en esas alternativas. También hay que pensar, que en algún momento, el petróleo se va a acabar, o, va a ser muy escaso, y que de alguna manera, tenemos que ir generando, la energía, que el petróleo, o más bien, que extraemos, a través del petróleo. Entonces, esta es una gran alternativa, y evidentemente, toda esta zona, es una zona de oportunidad. Evidentemente, los gringos, han hecho una serie de estudios extensos, acerca de la, irradiación que tienen, solar, y evidentemente, para ellos, sobre todo esta región, la región de los desiertos, que tienen en Arizona, etcétera, pues es una región, que previamente, van a poder estar disfrutando, o obteniendo el recurso. Si ustedes se fijan, ellos tienen aquí, claramente, bien establecida, cómo está el asunto, de su irradiación, e incluso, los mismos gringos, también tienen los estudios, para nosotros. ¿Por qué? Pues porque estamos pegados, o somos un patio trasero, así como hemos sido, un patio trasero, para muchas cosas, también la ventaja, que nosotros representamos, para ellos, es la cantidad, de energía solar, que tenemos a través, que podríamos, transformar en energía eléctrica, a través de nuestros desiertos, si ustedes viven, en un estado, que precisamente, tiene, esa, desventaja, hablando en términos, de los recursos, que pudieran, haberse desarrollado, por ejemplo, con respecto a otros estados, pero que, esto se puede convertir, en una ventaja, a transformar energía. Recuerden, que la mayor parte, de nuestra energía, que nosotros usamos, realmente, no, no viene del estado de Zacatecas. Entonces, con esto, nosotros podríamos empezar, a ser, autosuficientes, en términos de poder, desarrollar una tecnología, que pudiera, proporcionarnos, una energía suficiente. Bien, ¿dónde buscar? Este es el espectro energético, ¿no? Esa es la herradianza, que tenemos, y en términos de la longitud de onda, a lo mejor, más vale la pena, verlo en términos de longitud de onda, sí, pero pues así, como que no nos gusta mucho, porque nosotros, ubicamos el ultravioleta, en esta región, los picos del visible, esta es la herradianza del sol, y este es el infrarrojo. Bien, a nosotros lo que nos interesa, más bien, es ubicar, es la herradianza, en términos, de cómo, de cómo, usamos la luz, y cómo, en qué región, nos interesa, que nuestros conductores, sean transparentes. Obviamente, queremos que la mayor parte, de la transparencia, sea sobre estos colores, que somos los que nosotros vemos, y el problema, es que también coincide, con la mayor herradianza, que tenemos, respecto, del sol. Hay otras características, que son importantes saber, como por ejemplo, cuál es la corriente, bueno, la corriente, que genera, una celda solar, y cuál es la potencia, que en algún momento, podemos llegar a desarrollar, a partir de las mismas, celdas solares, de eso no voy a hablar mucho, pero si la idea, era más o menos, ubicar, qué tan importante, es en este momento, empezar a trabajar, en este tipo de materiales, localmente, donde puede impactar, regionalmente, el desarrollo, de una tecnología, de este tipo. Además, en tiempos actuales, ya no estamos, ya no se habla nada más, de celdas solares, que son, digamos, duras, empiezan a tratarse, o a depositarse, o a generarse materiales, sobre celdas solares, que son flexibles, y entonces, eso le da, una gran oportunidad, a que estas celdas solares, flexibles, de alguna manera, puedan ser implementadas, en muchas de las cosas, que tenemos en la vida diaria, y ustedes pueden ver, por ejemplo, la pueden implementar, desde, en, en paquete, perdón, les digo, con esto, no, no estoy muy familiarizado, en, hasta en sus bolsas, si queramos, pero la idea ahí, es que hay mucho trabajo, por hacer, y bueno, es parte de lo que, en algún momento, les tocará, a los que quieran dedicarse, este tipo de cosas, sobre los materiales, a desarrollar en el futuro. Evidentemente, la idea, es que ustedes, puedan llegar a tener, sus ventanas, todas, todas las ventanas que tienen, que alimentaran de energía eléctrica, a sus casas, y no nomás las ventanas, sino la superficie, el techo, etcétera, y que ustedes, de alguna manera, en lugar de estar, pidiéndola en la Comisión Federal de Electricidad, luz, le estuvieran, de alguna manera, retribuyendo, sobre todo, porque también hay usos, en los que la energía eléctrica, que se requiere, es bastante, como en la parte industrial. Bien, esto era más o menos, lo que quería platicarles, un poquito, sobre, la aplicación de los materiales, este, conductores transparentes, y cómo va a ser importante, que sigamos desarrollándolos, a futuro. Nosotros, pues tenemos, esta gran oportunidad, el Estado Zacatecas, se ubica, aproximadamente, aquí, somos una de las regiones del país, donde tenemos mayor irradiancia, y afortunada, o desafortunadamente, también tenemos, la mayor parte del año, este, disponible, para poder aprovechar esto, acuérdense que también llueve poco, y eso nos genera, para poder tener, esta, esta tecnología, disponible, prácticamente, todo el año. Si le preguntan a los demás, a PIR, ellos les podrán decir, más al respecto. Bien, vamos a pasar, ahora a los superduros, los superduros, son materiales, que se definen, por ahí, primero, lo primero que tenemos que dar claro, que hay que dar, tenemos que tener claro, que es la dureza, ¿no? Y la dureza, generalmente, bueno, la vamos a definir, como la capacidad material, de absorber energía, previo a su fractura, o falla. Por ahí, hay un concepto, que también hay que tener en cuenta, que se llama tenacidad, pero no voy a entrar a, a profundizar, entre la diferencia, entre la dureza, y la tenacidad. Bien, entonces, en términos de eso, la idea de, de la dureza, nos ayuda precisamente, a tener, bueno, la idea es, generar materiales, que tengan ciertas, características de dureza. Pero, ¿cómo definimos la dureza? Bueno, ya definimos, que es un material de absorber energía, previo a la fractura, pero también, tiene que ver, con el hecho, de que ustedes, puedan marcar material, puedan, doblar material, puedan, quebrarlo, puedan forzarlo, y básicamente, en términos de eso, se habla, la de la capacidad, de absorber energía, previo a la fractura. Generalmente, se determina en unidades de presión. Hay otras unidades, hay otras formas de usar la dureza, sobre todo, en el caso industrial, está la, la dureza Rockwell, o la dureza Vickers, y hay otro tipo de dureza, pero no nos van a ser tan útiles, en términos de que algunas, incluso, no tienen, son, díferamos, un tanto, unas son un tanto, empíricas, y otras son, tienen otro tipo de, de orientación. En nuestro caso, es mucho mejor, utilizar la, o analizar la dureza, en términos, de los esfuerzos, que se aplican, sobre el material, y si estamos aplicando, de un esfuerzo, o de una fuerza, sobre una cierta área, entonces, tendríamos que hablar, en términos de, las unidades de la presión, que son, normalmente, pascales. Los materiales, super duros, generalmente, van a estar, en el rango, de los gigapascales. Normalmente, un material, por ejemplo, los silicios, algunos materiales, conocidos, por ejemplo, el silicio, anda por el orden, de, de 10, este, 15 gigapascales, pero, los super duros, tienen que superar, esa prueba. La dureza, también, de alguna manera, se puede definir, en términos, de curvas, como esta, donde, aquí, lo que vamos a hacer, es, esta curva, tiene que ver, con, la región, de resistencia, de un material, o las regiones, que tienen que ver, con la resistencia, de un material. ¿A qué me refiero, con esto? Esta región, lineal, tendría que ver, con la región, elástica, del material, cuando ustedes, aprietan, este, no sé, aprietan, por ejemplo, un resorte, que es el ejemplo, más típico, lo aprietan, mientras esté, en su región elástica, el resorte, va a regresar, a su posición, de equilibrio, ¿están de acuerdo? Pero, si se pasan, perdón, de la región, en la que el resorte, si lo aprietan, de más, no sé, bueno, normalmente, uno habla, en términos de estirar, pero, los resortes, muy duros, generalmente, si los aprietan, de más, ya no regresan, a, a toda su posición de equilibrio, ya no es tan fácil, o al revés, si los estiran, es, no pasan la posición, en la que, empieza, a, a forzarse, el resorte, va a regresar, y va, va a tener, la misma longitud, que tenía anteriormente, pero, si lo forzan de más, el resorte, ya no regresa, y eso pasa, con todas las plumitas, y esas que traen, por ahí, sus bolsas, jalenle al resorte, y ya de repente, ya no le sirve, porque precisamente, ya no tiene la misma, este, flexibilidad, digamos, entonces, esa región, en la que tienen, en que regresa a su posición, de equilibrio, es esta, obedece una ley, creo que todos la recuerdan, pasada ese límite, empieza a deformarse, ya no va a regresar, tan fácilmente, a la posición original, o ya no regresa, a menos de que le den, cierto tratamiento, esta región, se llama la región plástica, y luego, si ustedes lo siguen forzando, pues en algún momento, va a tener el resorte, quedar de sí, y se va a quebrar, esas cosas, de alguna manera, nos van a ayudar a definir, que tan duro, y que tan resistente, es el resorte, a los esfuerzos externos, bueno, las definiciones de dureza, van en términos de como también, pueden marcar una superficie, eso era un esfuerzo, aplicado sobre un resorte, y si se pasan de lanzas, con el resorte, lo van a llegar a quebrar, hay otra forma, de poder entender, la definición de dureza, es cuando ustedes, hacen una marca, sobre un material, y generalmente, va a haber materiales, muy muy suaves, por ejemplo, aquí estamos viendo, cuáles son los materiales, más suaves, que serían, un material que se llama talco, otro que se llama, ese, y eso mismo, y materiales como, la calcita, la florita, etcétera, ustedes con, con el material anterior, pueden prácticamente, marcar, al material, por ejemplo, al talco, lo podemos llegar a, puede marcar con yeso, al yeso, lo podemos llegar a marcar, con calcita, etcétera, pero el talco, es mucho más suave, que el yeso, entonces, son, esta es una escala, la escala, de moda de dureza, en la que, el material más suave, va a ser el talco, y el material más duro, va a ser el diamante, evidentemente, el diamante, y es mucho más duro, que todos estos, que aparecen atrás, entonces, aquí la idea es, ustedes marcan, con el, con un material, que sea lo suficientemente duro, a cualquiera de estos, y van a tratar de ver, cómo es, la marca, es decir, cómo es la, cuál es la, cuál es la fuerza, que ofrecen, y sobre el área específica, y cómo deja esa marca, bien, para eso, voy a avanzar un poquito más, aquí voy a mostrar un poquito, algunos de los materiales, que están, este, clasificados como, materiales muy suaves, pasamos a materiales intermedios, que son la florita, la patita, el feldespato, que ustedes, a lo mejor, están un poco más familiarizados, con estos, porque cuando van a la bufa, no falta el que compra sus piedras, y dicen, este, cuál es cada, cada una de ellas, evidentemente, ya no va a ser tan fácil, que vayan a la bufa, y se compren un topacio, o una corunda, porque, pues, esos son un poco más cariñosos, este, estos son materiales, mucho más duros, que estos, que vemos anteriormente, y este es el material, más duro, por excelencia, evidentemente, también es muy caro, ¿verdad? Entonces, pues, ese no lo vamos a encontrar, tampoco, en la bufa, este, lo vamos a encontrar, por ahí, en el sample, pues, una piecicita, sale bastante cara, este, hay dos, los otros dos, con las otras dos definiciones, que son importantes, son la elasticidad, que precisamente, tenía que ver, con esta región, que de alguna manera, es donde el material, podemos, aplicar una presión, y cuando lo soltamos, regresa, a su, a su condición original, y la otra, es esta, que se llama tenacidad, que esta, sí, es una propiedad, que se refiere, a la carga, que soporta el material, hasta la fractura, que es, sería, este punto, en particular, aquí es, este material, me llegan, le meten carga, hasta este punto, y se fractura, ustedes lo pueden, ver, si ustedes hacen, por ejemplo, cuando están, sobre una mesa, ustedes llegan, y le meten carga, si, le meten carga, con, suavecito, no pasa nada, dependiendo, de que tanto, le vayan metiendo carga, la mesa, empieza a ceder, y hay un punto, en que si se pasan, de lanzas, la mesa, se fractura, y eso, no faltará, el que lo habrá hecho, quizás, con las butacas, de la escuela, pero bueno, no voy a platicar, mucho de él, porque no se supone, que estamos, no, hay una serie, de conceptos, por ejemplo, el modelo de resiliencia, que, bueno, no voy a, hablar sobre ellos, y estas son, algunas de las escalas, precisamente, para establecer, ya, dijéramos, ya con una carga, o con una medición específica, por ejemplo, de fuerza, o de presión, para poder determinar, cuál es, en términos de, en términos de, de una, digamos, de una escala conocida, o de algo que podamos comparar, este, una cierta dureza, eh, hay varios tipos de dureza, nosotros vamos a enfocar, principalmente, a la parte de nano indentación, porque muchos de los materiales, interesan, desde el punto de vista, de película delgada, desde esa perspectiva, ¿cómo miden estos compás, la dureza? Pues tienen una cierta punta, que lo que hacen es, tienen las dimensiones, geométricas de la punta, saben cuál es la fuerza, que se aplica, y ven cuál es, la marca que deja, sobre, sobre el material, a considerar, y ahora sí, puede ser cualquier material, puede ser, un material muy suave, hasta un material, muy muy duro, y el, la cuestión aquí, es medir, esta área, o medir esta, esta región, este, geométricamente, y se hace un cálculo, correspondiente, en términos de la fuerza, que se aplica, generalmente, obviamente, es una, es un sistema, que opera de esta forma, este, funciona metiendo la carga, y evidentemente, aquí ustedes tienen, la, la muestra, estas puntas, de que material, tendrían que ser, porque, pues porque, el diamante, por sí mismo, ya no se, no lo van a marcar, las otras, la, la, el, el material este, no va a marcar al diamante, bien, pero, la cuestión es, y bueno, se hace un análisis, se hace la carga, se mete la carga, se ve el desplazamiento, y la serie de cálculos, precisamente, para ver, en términos de esta curva, cuál es, la, la, la dureza, específicamente, de nuestro material, pues en términos de eso, las durezas, pueden variar, generalmente, los materiales, súper duros, los vamos a encontrar, de la región, de los 40 gigapascales, hasta, del orden, de los 120 gigapascales, el material, más duro, evidentemente, es el diamante, si le meten impurezas, al diamante, de repente, va a empezar a sufrir, porque evidentemente, las impurezas, van a afectar, su estructura, y esto va, no nos va a ayudar, a que precisamente, tenga la dureza, que nosotros, podamos llegar a necesitar, para poder llegar, a marcar, nuestros materiales, bien, estos son los materiales, que generalmente, van a tener, este, durezas muy, muy altas, los materiales, como nitruo y titanio, este, silicatos de titanio, o mezclas, de nitruo y silicio, y silicio, nitruo, silicio, titanio, que son, precisamente, las que aparecen por acá, en ocasiones, para poder utilizar, o estructurar, la dureza, de un material, muchas veces, no es, un material homogéneo, se hacen mezclas, se hacen mezclas, de un material, por ejemplo, nitruo, de titanio, con silicio, metido en una matriz, de nitruo, de silicio, y eso ayuda, más que a aumentar, la dureza, a detener, las fracturas, bien, nosotros, en algún momento, hemos tratado, de trabajar, con materiales, de super duros, hemos tenido, muy malas experiencias, no son malos, porque aquí andamos, aquí en el orden, de los 20, entre los 20, y los 30 gigapascales, pero, el problema, de todos estos materiales, es que son muy sensibles, a la presencia, de hidrógeno, y de oxígeno, entonces, tienen que ser hechos, en sistemas, en cámaras de vacío, con mucha pureza, cosa que de repente, uno no tiene acceso a ellas, o, de repente, no hay las condiciones, para poder hacer las mediciones, pero bueno, eso es otra historia, aquí lo importante, es que ustedes vean, que esta es la región, de los 100, la región de 100 a 120 gigapascales, es la región del diamante, que, a final de cuentas, es el material, más duro, esta debe ser nuestra referencia, cuando estemos hablando, de materiales de super duros, pero, estos materiales, como el nitruo de titanio, este, impurificado, con silicio, ya empieza a tener, la dureza, de este tipo de materiales, existen otros materiales, importantes, también, como el nitruo de cromo, el nitruo de silicio, el nitruo de serconio, perdón, que andan, bajo las condiciones adecuadas, de no presencia de oxígeno, no presencia de hidrógeno, empiezan a tener las durezas, que andan entre los 40, y los 90 gigapascales, pero, hasta el momento, no hay alguno, que alcance la dureza, que tiene el nitruo, el titanio, impurificado, por sí, el titanio, por sí mismo, es un material muy, muy duro, bien, aquí, trate de mostrar, por ejemplo, en algunas escalas, está la Rindel, está la Rockwell, cómo está, más o menos, la, cómo están ubicados, los, las, los diferentes materiales, de acuerdo a su dureza, y evidentemente, tomando como referente, el diamante, en todas las escalas, el material duro, o super duro, por excelencia, es el duro, bien, entonces, pueden ver los plásticos, pueden ver algunas aleaciones, de aluminio, algunos aceros, donde están ubicados, más o menos, a la mitad, y después, vienen los materiales, o los aceros nitrurados, en esta región, se supone que los nitruros, de titanio, estarían por esto, alrededor de los 5 mil, en la escala BIMER, bien, las aplicaciones, voy a platicar un poquito, ahora, de los nitruros, los nitruros, entonces, deben de ser, el material, que nos debe interesar, ¿por qué? yo quiero tener material, que sea duro, para alguna aplicación, la que sea, entonces, si pienso en diamante, pues, como empresario, o como alguien, que quiere entrarle, a la aplicación, pues voy a sufrirle, porque el diamante, es muy caro, entonces, tengo que sustituirlo, con algún material, que quizás no alcance, la dureza del diamante, pero que me sea, de utilidad, en su aplicación, entonces, una de las ventajas, del diamante, que es lo igual, diamantes, los nitruros, es que, presentan estas características, tienen una tenacidad, bastante buena, un soporte a la fractura, bastante alto, aparte, hay otras características, de las que no he hablado, no voy a hablar en este momento, como son la, como son, la baja fricción, todas estas, tienen que ver, con características, tribológicas, de los materiales, es decir, características mecánicas, y esto, bueno, en algún momento, las aplicaciones mecánicas, que tienen los nitruros, apoyan, todas estas características, o todas estas propiedades, aquí por ejemplo, estoy mostrando, un material, que mezclado, con el nitruro de titanio, ayuda, a aumentar, por un lado, la baja fricción, bueno, no aumentar la baja fricción, sino a mejorar, que se tenga baja fricción, y por otro lado, aumentar la carga, que se puede meter, sobre algún material, de este sitio. Otro tipo de aplicaciones, que tienen, generalmente, son como, recubrimientos ópticos, los recubrimientos ópticos, generalmente, los que más nos interesan, son aquellos, que son antirreflejantes, o que son transparentes, el problema de los nitruros, es que en general, no son transparentes. Los recubrimientos decorativos, bueno, para aquellos, que les guste, el asunto de las joyas, y todas esas cosas, el nitruro de circonio, que también es un material, súper duro, incluso el nitruro de titanio, presenta una coloración dorada, y una de las cosas, que tiene por ejemplo, el oro, es que fácilmente, lo pueden rayar, bueno, no fácilmente, lo pueden rayar, entonces, lo que se ha hecho ya, o lo que ya han hecho, en algunos empresarios, es empezar a recubrir el oro, bajo condiciones adecuadas, de nitruro de circonio, nitruro de titanio, y por eso, ese, como le da la misma coloración, lo único que hace, es reforzar, la superficie del oro, y así no se le rayan sus joyas, a los que les preocupan, un tipo de cosas. Evidentemente, vienen otros tipos de aplicaciones, como son, este, aplicaciones biomédicas, aquellos que han ido con el dentista, se habrán dado cuenta, alguna vez, de que de repente, está el dentista, y que su fresa, ya no le sirvió, y le perece, le meto ahora la siguiente fresa, y la regresa, y todas esas fresas, o están maltratadas, o no tienen un recubimiento adecuado, junto con eso, algunas de las aplicaciones biomédicas, están, este, las prótesis, etcétera, donde precisamente, muchas de las prótesis, están hechas a partir de titanio, y lo que la idea aquí sería, precisamente, recubrir el titanio, porque en algún momento, los, todos los elementos del cuerpo, tienen sus, tienen, digamos, generan el desgaste, y la ventaja del nitro de titanio, precisamente, es que disminuye el desgaste, incluso hasta de, de estos, de estos materiales, que son utilizados como prótesis, hay una serie de cumbimientos funcionales, de las que, bueno, en este momento no voy a hablar, entonces, los procesos que vamos, que hemos analizado, que hemos revisado, son, sobre todo, nitrudo de titanio, los materiales más, más ocurridos, son el nitrudo de titanio, impurificado con aluminio, con carbono, con silicio, que son los que tienen azulesas, mucho más altas, los nitrudos de cromo, y vienen otra serie de, de, de materiales, que son menos ocurridos, con respecto a su alta dureza, en términos de los recubrimientos, tribológicos, algunos de estos materiales, también presentan, bajos coeficientes de fricción, que también ayudan, precisamente, a ser utilizados, en algunas herramientas, el problema es, bueno, aquí la idea, era, en algún caso, nosotros tenemos que controlar, la dureza, de nacidad, de nuestros materiales, o a más cosas a la vez, entonces, por eso, los materiales estos, se arman, en forma de multicapas, dependiendo, de las condiciones, se pueden armar, este, en forma, esta multicapa, por la forma, en que se aplican, los esfuerzos, estamos hablando, de que sea, en 1D, en esta dirección, puede ser en 2D, por la forma, en que lo estructuremos, o puede ser en 3D, cuál es la ventaja, de cada uno de los casos, si ustedes le aplican, un esfuerzo, por ejemplo, a la capa de mero arriba, y se llega hacia fractura, esta capa intermedia, no permite, que la fractura, se propague, y esta otra, como sigue siendo, la misma dureza, de la de arriba, de alguna manera, ayuda, a que siga, a que la parte de abajo, siga sin ser afectada, bien, dependiendo del tipo de aplicaciones, que se utiliza, ya sea el sistema, nano multicapas, el sistema de nanocolumnas, o el sistema de nanocompuesto, voy a ir un poquito más rápido, porque ya se me están durmiendo algunos, este, aquí hay un compromiso, precisamente, entre lo que generamos, de nitrudo de tutáneo, y la cantidad que le metemos, de nitrudo de silicio, ahí va a ser importante, para el tipo de aplicación, a la que lo vamos a utilizar, evidentemente, esto genera, que en el laboratorio, pues uno tenga que hacer, muchos esfuerzos, primero, para poder depositar, nitrudo de titanio, y ahí ir viendo, en esta escala, cómo va a ser el contenido, de silicio, para llegar al, al, al nitrudo de silicio, bien, el problema, de los materiales, super duros, también, es que, de repente, las impurezas, que uno le va metiendo, hagan de cuenta, como ustedes, están ordenaditos, metemos a alguien, ustedes, material, alguien, este, bien chonchito, entonces, va a forzar, va a forzar, va a forzar, que ustedes se muevan, si meto muchos, chonchitos, en algún momento, no van a caber, chonchitos, digo, en el sentido de gorditos, para que no se me vayan a sentir, o al revés, en el sentido de los materiales, estamos todos jalando, y metemos a alguien, que está así, pequeñito, delgadito, pues va a empezar a, a forzar la estructura, el problema de forzar la estructura, es que, estos materiales, tienen la tendencia, que como son muy duros, no fácilmente se quebran, y empiezan a generar, patrones de esta naturaleza, por la apuesto, es un litro de circonio, al que se le metió aluminio, la cantidad de aluminio, era tan alta, que en algún momento, empezó a forzar toda la estructura, y empezó a hacer estos patroncitos, entonces, estos patrones, son precisamente, dijéramos, esfuerzos en la estructura, y cuando ya después, se liberan los esfuerzos, ocurren cosas como esta, que ustedes incluso, esos esfuerzos, los habrán visto cuando, lo han visto más típicamente, en las pinturas de sus, de sus paredes, hay alguna cosa, que reseque, o que afecte la estructura, de una pintura, va a hacer, que sea tan fuerte el esfuerzo, que rompa la pintura, o que se despegue de la pared, pues en este caso, es algo similante, bien, las aplicaciones, ya para que nos podamos ir, este, ustedes ya puedan estar, un poco más tranquis, las aplicaciones de estos materiales, herramientas de corte, sobre todo, brocas, este, engranes, etcétera, ustedes puedan ver, el color dorado, que precisamente, le es útil, a la cuestión decorativa, y van a decir, y eso que, hay gente a la que importa, eso es serio, y es, y es en serio, que de repente, recubrir oro, cubrir oro, es, es algo que en algún momento, puede ser, puede generar la alarma, una aplicación que nos debe interesar a nosotros, por la región en la que vivimos, minería y metalúrbica, obviamente, esto está hecho de acero, pero si nosotros podemos, incrementar la vida de estos aceros, de los que están hechos estas brocas, que usan precisamente, para hacer las minas, y aquí están estos, estos sistemas de brocas, en algún momento, la industria minera, va a voltear a ver, a ver, que es lo que están haciendo, con respecto a materiales duros, o super duros, la ventaja de los materiales duros, es que los pueden depositar directamente, sobre acero, el problema es, que cuando lo depositan sobre acero, a veces ocurre esto, entonces hay que encontrar, la proporción, las condiciones, para que el material super duro, puedan llegar, y no montando, a veces, la solución es, ir haciendo, una cosa de este tipo, hasta llegar, del material, de un material, no suave, pero si duro, a un material super duro, que precisamente, ayude a recubrir, y que este, si este no podía, depositarse directamente, sobre el acero, porque se levanta, bueno, si se pueda, si puede haber un material, que se pueda depositar, sobre el acero, y pueda hacernos, una transición lenta, hasta obtener, lo que nosotros queremos, entonces, todo esto, tiene una razón de ser, la razón de ser, es que, pues esto, se puede centrar, evidentemente, entrarle, una lana, ¿por qué significa, una lana? ahorita les platico, por qué, hay otro tipo, de aplicaciones, como las biomédicas, sobre todo, aquellos que les gusta, la parte de la física médica, y las aplicaciones, sobre el cuerpo humano, etcétera, bueno, estas son aplicaciones, por ejemplo, para la odontología, estas cosas se usan, para cortar huesitos, y estas cosas se usan, son los famosos escalpelos, que ustedes ya saben, para qué son, una de las cosas, en las que no se han aplicado, mucho los materiales, estos, sobre todo, los que trabajan, en el campo, son, en las aplicaciones, agroindustriales, ustedes saben, que los discos, después de cierto tiempo, se desgastan, los discos, de las rastrasos, o de las, del arado, se desgastan, ¿cómo les llaman a las? Este, al arado, cuando van sembrando las, 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 las placas esas, bueno, las vertederas, todas estas, se van desgastando, conforme va pasando, obviamente van usando, la idea sería, recubrir estas vertederas, como acaba de decir, mi compañero, este, para darles mayor vida, evidentemente, si nosotros les damos un 5%, o un 10% de vida, eso, representa un ahorro, para, para quienes se dedican, a este tipo de cosas, bien, ¿por qué es importante esto? En la minería, estos son los costes, para extraer material, esto es de, esto lo, lo extraje de una, de una estimación de coste, de costos, en proyectos de túneles, ejecutados mediante excavación convencional, y voladura, bueno, es que voladura, yo no sé, no sé, realmente, con qué se refiera, pero tiene que ver con hacer, con hacer túneles, y estos pompas, hacen túneles, y hacen los costes, en términos de los tipos de roca, los mezclas, de los tipos de roca, y las maquinarias, obviamente, para poder, eficientizar los procesos, en ocasiones, meten agua, pero, si ustedes se fijan, el coste, por ejemplo, utilizando, si el material, al que perforan, es roca, esto, sin agua, les da el orden, de 3.628, punto 73, euros, por metro cúbico, hablando, en términos de acero, usando un tipo, de acero convencional, si le meten agua, para poder, de alguna manera, hacer más rápido, el proceso, no calentar, etc., les aumentan los costos, y la idea sería, que si nosotros, pudiéramos, en algún momento, reducir este costo, a partir de que, a partir de que, el acero que están usando, se está desgastando, y esto anualmente, bueno, no mostré los, los costos anuales, pero les representa, la industria, minera, pues, del orden de millones, de millones, en este caso, millones de euros, si nosotros, pasemos, hiciéramos, que nada más, ahorraran el 1%, en excavación, si ustedes lo pueden hacer, en términos de sus círculos, ellos ahorraran el 1%, ¿cuánto? ¿cuánto ahorrarían? Bien, esa es una área de oportunidad, ¿por qué esta sigue siendo, un área de oportunidad? miren, este, es, es una nota, del 12 de noviembre, de 2014, pueden consultarla, más que ahorita, ya no me voy a dedicar, a verla con más claridad, pero, tiene que ver, con 10 mil millones de dólares, que generó la industria minera, en el último año, obviamente, la industria minera, tenemos que ver, con todas estas minitas, que están aquí, haciendo perforación, este, algunas serán a cielo abierto, pero muchas de ellas, van a requerir, este, hacer perforaciones, que les van a significar, un alto costo, de todos estos mil millones de dólares, ¿cuánto se irá, en precisamente, generar, los túneles correspondientes, y no nomás son los túneles, es quebrar, que ahí se utilizan, otro tipo de herramientas, transportar, que, el mismo transporte, significa desgaste, etcétera, miren, todo se tiene que ver, dicen, ¿y dónde están los materiales super duros? En todas partes, en todas partes, pueden llegar a ser utilizados, entonces, por ahí, por esto lo pongo, por eso pongo el estado de Zacatecas, como el área de oportunidad, miren, los materiales, de los que hemos hablado, evidentemente, yo sé que me he ido, sobre cuestiones, que son relativamente superficiales, pero, son una oportunidad, desde la perspectiva, que ustedes quieran, este, de análisis, en ciencia básica, en ciencia aplicada, en la parte del desarrollo tecnológico, ya sea de la región, o incluso del país, ¿por qué? Porque estamos atacando, o podemos atacar, dos grandes áreas, de oportunidad, que son, la energía, por un lado, con los conductores transparentes, y la parte de minería, o incluso la parte agroindustrial, con lo que tiene que ver, con los materiales, de los productos, bien, iba a platicar, un poquito, sobre quienes trabajamos, en el grupo, somos nosotros, experimentalmente, somos nosotros cuatro, evidentemente, ahí por aquí, les muestro, un poquito, quienes están haciendo, qué cosa, y, pues por lo pronto, sería todo, sé que ha sido un poco cansado, ya, estos son los conductores, o estos son los materiales, con los que estamos trabajando, actualmente, el grupo, los doctores, Leticia Pérez, Hugo Tototzinze, el maestro, José Juan Ortega, que yo espero que sea maestro, hasta el día de mañana, ya mañana, ya mañana, y yo espero que ya sea doctor también, eh, estamos trabajando, con estos óxidos, óxido de zinc, óxido, de indio, estaño, óxido de indio, zinc, con un cuarto elemento, óxido, de, perdón, este es óxido de, de estaño, si esto es óxido de estaño, óxido de estaño, con un íntimo, etcétera, etcétera, los materiales super duros, que los que estamos trabajando, son nitruo de circonio, con aluminio, con niovio, nitruo de titanio, multicapas, aquí estamos teniendo, una serie de problemas, con el oxígeno, como era de esperar, si nuestra cámara, todavía le faltan, algunos ajustes, pero bueno, estamos haciendo lo posible, por trabajar en eso, y la doctora Leticia Pérez, que está trabajando en superconductores, el doctor Hugo Totopsinte, está trabajando principalmente, con este tipo de óxidos, las técnicas de depósito, que estamos usando, son sputtering, evaporación, que la está implementando, aquí el doctor Hugo Totopsinte, y técnicas químicas, que realiza el doctor Hugo, que son gel, pirólisis, y reacción en estado sólido, que hace la doctora Leticia Pérez, ah, y la doctora Leticia Pérez, además trabaja en esta cosa, que se llaman superconductores, que en la verdad, yo no le entro, porque ella cuando estuvo, haciendo el doctorado, bueno, les voy a comentar, trabajó con un material, que se llama talio, vario, calcio, cobre, oxígeno, pero lo que se refiere con talio, yo la verdad, es que yo veo, le digo, yo a esas cosas no le entro, pero a ella le gusta mucho, este asunto, los superconductores, y bueno, en este caso, está trabajando con hidrovario, cobre, oxígeno, mientras siga trabajando con talio, no le voy a entrar al asunto, pero a todos estos, si estamos trabajando con ellos. Disculpen ustedes, sé que fue, dos temas, este, de repente un tanto inconexos, pero lo importante, de los dos temas, es que tienen que ver con, la oportunidad que tenemos, de desarrollar tecnológicamente, y hacer las aplicaciones, en el Estado de los Cielo Teques. Aplausos. ¿No han considerado, trabajar materiales, para cubiertos antirreflecantes? Este, realmente nos molestó, es un cogenado, óxido de calio, que no está muy caracterizado, de lo que me dice. No, no, yo en algún momento, trabajé en algún material, que era antirreflecante, que era el óxido de hielo, por su índice, de refracción, que era relativamente alto, pero no, no ha sido el interés, y de hecho, el óxido de hielo, lo utilizamos no como antirreflecante, lo usábamos más bien, para dispositivos electrónicos, como, como se llama, como material dieléctrico, pero no, los materiales antirreflecantes, no ha sido la intención. De hecho, estos materiales, este, super duros, eh, tienen esa propiedad, entre que van de lo cristalino, a, a, al asunto amorfo, más que trabajarlos, ha sido como una consecuencia estructural, evidentemente, cristalino, no nos conviene mucho, ¿por qué? Porque cuando le empezamos a meter las impurezas, el, ocurre lo que pasó con el, nitrullo de zirconio con aluminio, empieza, empiezan a formarse esfuerzos, a veces el esfuerzo lo puede uno controlar, pero cuando no lo puede uno controlar, este, con la razón de, con las cuestiones, como vamos haciendo el depósito, pasa eso, pero si, o sea, es como una consecuencia, estamos trabajando con ello, no es un objetivo directo, trabajar con ello, que sean cristalinos, o que sean amor. No, no, no. No, no. en este caso la aplicación que nosotros estamos haciendo más que sobre fibra óptica es sobre el recubrimiento que va sobre la celda solar ese es en el caso del conductor transparente el otro material, el super duro es para recubrir por ejemplo aceros que tienen una cierta vida dentro de las minas o para recubrir por ejemplo los discos en la parte agrícola o para recubrir incluso joyas por la coloración y que de alguna manera protejan al material que está abajo esa es la idea del super duro la idea del conductor transparente es que deje pasar la luz y aparte conduzca electricidad por eso es útil en las celdas solares los materiales que estamos haciendo aquí los materiales que están haciendo aquí tiene mucho oxígeno entonces a veces ni siquiera conviene hacerle dureza porque como no tenemos el equipo para hacer dureza tenemos que solicitarlo ya sea en el poli o estamos trabajando con gente de España el problema es que por arriba de los 20% de oxígeno la dureza se va por abajo de los 5 gigapascales y eso ya son estudios ya bien establecidos entonces no tiene sentido hacerlo no tiene sentido hacerlo lo que hemos hecho aquí desgraciadamente anda por ahí arriba del 25% de oxígeno y eso es de oxígeno que observamos de lo que queda realmente en la cámara nosotros llegamos a 10 a la menos 6 tor pero al momento de hacer el depósito es en 10 a la menos 3 tor y ahí hay un montón de oxígeno que nosotros no queremos que se incorpore pero llegue el oxígeno y felizmente se incorpora en estas películas entonces en lugar de ser nitruros de zirconio que es lo que estamos depositando o nitruros de zirconio purificados con niobio son oxinitruros de zirconio y eso en cuanto a dureza no sirve para nada ¿y eso no se puede componer con zirrógeno? de hecho lo que estamos haciendo bueno, queremos hacer dos cosas disculpen, iba a hacer una tutela la primera o la segunda la primera es tratar de de mejorar las condiciones de vacío del sistema esa es una y la número dos es meterle a una atmósfera reductora que es precisamente esa en la atmósfera reductora lo que hace uno es mete un gas por ejemplo en este caso es una cosa que se llama gasformin que es una mezcla de nitrógeno y hidrógeno y lo que hace el hidrógeno ve un oxígeno y dice ¡oh! y aquí soy y entonces lo que hace precisamente eso es generar una atmósfera reductora que nos ayuda precisamente a eliminar el oxígeno pero el problema es que tanto hidrógeno y oxígeno impurifican también la película entonces estamos en vías de hacer eso no lo hemos podido implementar porque el gasformin que tenía se nos acabó pero era para otras cosas otras aplicaciones y aparte ahorita nos estamos cambiando empezamos las pruebas de nitrógeno y circonio hace empezamos en agosto empezamos a sacar las primeras muestras de oxinitrógeno y circonio en septiembre pero resulta que nos tenemos que cambiar del edificio de aquí abajo para acá arriba y una de las ideas es precisamente ya armando otra vez el equipo echando las primeras pruebas volver a depositar el estrógeno y circonio bajo estos dos esquemas número uno tratando de mejorar el vacío y número dos tratando de meter una atmósfera reductora evidentemente la número dos significa las dos cosas o sea, hacer lo mejor que podamos hacer vacío en nuestro sistema metiendo atmósfera reductora no sé si alguna otra pregunta es decir, el oxígeno también es en algunos metales la plata o el oro si es ese reduce la dureza de por sí la plata y el oro son son más suaves son suaves yo la verdad no sé cuál es la dureza del óxido de oro o del óxido de plata supongo que como no las contemplan no ha de ser muy buena uno quisiera que la transparencia fuera del 100% pero si de por sí ya el material muchas veces el material puro muchas veces no es es puro pero no es perfecto es como los vidrios ¿no? tienen el dióxido de silicio y ven ustedes los dióxidos de silicio el silicio o el vidrio y ustedes lo ven así clarito ¿no? pero cuando empieza a ser muy grueso ya no se ve tan clarito y luego más esos vidrios que son muy verdosos entre más verdosos pues menos empiezan a ser más opacos el problema es que cuando uno empieza a meter impurezas las impurezas también empiezan a afectar las propiedades ópticas si nosotros metemos mucha, mucha impureza en un material que es transparente dependiendo de la impureza también vamos a afectar la transparencia entonces si de por sí material puro tiene dislocaciones tiene afectaciones sobre la estructura que afecta la transparencia meter la impureza va a afectarla también entonces generalmente se considera que es apropiado entre el 70 y el 80% en la transparencia ya con eso ya ya decimos que sea transparente en el visible porque lo que a nosotros nos interesa es que podamos ver por ejemplo a través de en algunas aplicaciones no necesariamente pero que sea de 70 al 80% de transparencia y evidentemente que que la resistividad se aproxime lo más que se pueda a la de los conductores metálicos entonces este las mejores conductividades andan en el orden de de 10 a la menos 4 creo que la de los metálicos es de 10 a la menos 6 el mejor conductor transparente es el hito el hito de ese óxido de estaño con índigo nosotros no estamos trabajando casi bueno si trabajamos un poco de eso lo más que estamos impuricándolo para ver si podemos aumentar la conductividad pero si en general queremos que sea más lo más transparente que se pueda que no va a pasar por arriba del 80% 85% y que tenga la mejor conductividad eléctrica posible entonces muchas veces hay un compromiso la empezamos a meter más impureza y empieza a bajar la transparencia a lo mejor aumenta la conductividad pero baja la transparencia entonces hay un compromiso entre transparencia y conductividad eléctrica, conductividad eléctrica pero que también hay conductividad térmica pero nosotros no trabajamos con esa orientación por esa intención gracias ¿alguien está previsto? a hacer pregunta le damos a la persona a la persona Gracias.